Ni una palabra sobre este vídeo en los comentarios, entendido. Ya me vi la película de Wish, y si bien pudo ser mejor claramente cumplió mis expectativas. No les voy a decir lo que todo lo que el mundo dice, estos vídeos son una opinión personal y no soy una máquina como para pensar lo mismo que el resto. Solo diré que me alegra que este vídeo no haya envejecido tan mal como el de Krakens y Sirenas. Pero mejor pasemos a mi opinión. Para hacer esto más interesante en esta ocasión hablaremos primero sobre lo malo. La falta de personajes interesantes. Si bien la película tiene un basto elenco de personajes, la mayoría de estos están en el fondo, incluso los que agarran protagonismo en ciertas partes de la película en el resto del tiempo solo están de adorno, y los únicos que sirven de inicio a fin son Asa y el rey magnífico, los demás son personajes secundarios y eso si es que no les tocó un rol terciario como a las otras dos amigas de Asa que ya ni siquiera recuerdo sus nombres, y es que si tienes un basto elenco de personajes, no veo motivo para mostrar muy poco de estos. El cabrito. Este se supone que iba a ser el personaje cómico, muy al estilo de Burro, pero simplemente no les salió, Burro era un personaje genuinamente chistoso y la interpretación que le dio Eugenio en el doblaje latino fue simplemente un mega paro al personaje con sus chistes y carisma, pero cada que el cabrito abré la boca, créanme que me daban ganas de decirles que se calle el puto ósico, pensé que sería como serafín palanca, un personaje chistoso que no le hace daño a nadie y cada que sale se roba las escenas, pero no, dan muchas ganas de hacer unos taquitos de barbacoa con él, nunca debieron darle voz si iba a ser tan insoportable. Y con eso claro, antes de ir a lo bueno es hora de mencionar un punto neutral. La música. Si bien este normalmente es el punto más fuerte de Disney, ya que Disney es el rey en las canciones, pues tenemos muchos ejemplos como Mundo Ideal de Aladdín, Libre Soy de Frozen, o la más reciente, no se habla de Bruno de Encanto, pero en esta película solo hubo una canción que me gustó, y no se compara con las antes mencionadas, pero tampoco es que sean malas canciones, son simplemente regulares. Y ahora si, vamos a lo bueno. Este personaje es interesante, se nota que lo que hace es por el amor de su familia, pues todo lo hizo por devolverle sus deseos a su abuelo y a su mamá, además de que pese a todo ella decidió afrontar sus problemas en lugar de escapar, y sobre todo es un personaje que aprende, falla y lo vuelve a intentar, como dije antes, los personajes humanos son infinitamente superiores a las Melisus. El rey magnífico. Me encanta este villano, un villano como aquellos de la era dorada de Disney, y por más que Zoul te lo pinte de que era bueno hasta que uso magia oscura, la verdad es que el rey magnífico era malo desde antes, pues era una persona egocéntrica y egoísta que creó una monarquía en base a quedarse con los deseos de los demás y así dejarlos sin iniciativas ni posibilidad de rebelarse, recordándome al videón de la franquicia de Scoop Pilgrim, y si gustan que haga un video con las semejanzas y diferencias de este par, déjenlo en los comentarios, el chiste es ese, un villano como aquellos que tanto extrañaba. Pero claro hay un personaje mejor que él. Dalia. Sin duda, mis expectativas de Dalia se cumplieron, de los amigos de Asa es quien tiene más protagonismo junto a Simón y el enano que no recuerdo como se llama. Siendo una amiga leal, un personaje optimista, la primera que opta por ayudar a Asa cuando está pide que se rebelen contra el rey magnífico, y también ayuda a la reina a buscar una forma de liberar al rey magnífico de la magia oscura, sin duda alguna demerece el lugar que le di en mito de waifus. Y si bien Asa y el rey magnífico son los personajes principales, Dalia es la waifu suprema de Wish. La animación. Ya saben que estilos como este me gustan desde Spiderman un nuevo universo, y la película independiente de lo que digan los cróticos, a mi me encanta como se ve la película, me da la misma vibra que me dio Nimona en su momento, pero claramente tiene su diferencia, pues mientras Nimona contaba con tonos pasteles, Wish tiene colores un poco más cálidos. Las referencias. Esta película está llena de referencias, a muchos personajes y sucesos icónico de Disney, se mencionan a personajes como Elena, Esteban, Bambi, Peter Pan y probablemente muchos otros que no note la primera vez que vi la película, también se menciona Zutopia, se justifica porque algunos animales hablan en Disney, y también tenemos ciertos guiños tanto a el hada madrina como al espejo mágico, además de que los amigos de Asa son una referencia a los siete enanitos de Blanca Nieves, entre muchas otras cosas de las que seguro te puedes percatar cuando veas la película. El mensaje. Las clásicas películas de Disney siempre tienen el mensaje de seguir tus sueños, pero esta creo que es la película que te lo explica de mejor forma, pues te dejan claro que no es solo cuestión de pedirlo y esperar a que mágicamente se te cumpla tu deseo sin hacer nada, no tienes que esforzarte y luchar para cumplir tus objetivos, mostrando una versión mucho más realista de aquel mensaje que da Disney, diciendo que para que se cumplan tus metas es necesario actuar tu, eso de dejarlo en manos de la magia es simplemente un acto de pereza, y me alegra que después de 100 años, finalmente hayan explicado el mensaje que tiene esta cinta, y es muy probable que Walt Disney estaría orgulloso al ver como manejaron su idea. Finalmente, la colisión de elementos. Disney ha tenido varias eras, y considero que esta película recolecta lo mejor de todas ellas, pues tenemos a una protagonista valiente y decidida como en las películas moderna, pero que al mismo tiempo tiene aire este princesa Disney clásica, y el villano viene del renacimiento de Disney, esa época donde pese a que los malos eran malos tenían un motivo para hacerlo más allá de ser malo solo porque si, los traumas familiares, o el odioso hola soy bueno, mentí soy malo, el cual no está mal, pero ya era cansado verlo todo el tiempo, y el juntar todo esto como lo hicieron, nos da una película interesante. En conclusión, si bien Wish tiene sus fallos, no deja de ser una película mágica, encorazonadora, llena de mensajes y referencias, siendo una carta de amor a todos los fans de Disney, y junto al corto de eras e una vez un estudio, es una excelente forma de celebrar su centésimo aniversario. Pero al menos esa fue mi opinión, pero ahora me gustaría saber tu opinión sobre esta película, así que los estaré leyendo en la caja de los comentarios.